Capítulo 4 Enigmas en el camino parte 1 La odisea de Ilian y la espada escarlata continuaba, sumiéndolos en paisajes desconocidos y cargados de enigmas. A medida que avanzaban en su épica travesía, se aventuraban en un mundo donde cada paso era un nuevo misterio por descubrir. Su próximo destino los lleva a un bosque misterioso, donde se cree que yace una parte vital de la historia de la espada. Navegando entre densos árboles, Ilian se topa con un templo ancestral, cubierto por la maleza y el olvido. Las inscripciones místicas en las antiguas paredes del templo, sugerían la presencia de algo de gran importancia en su interior. La espada escarlata, con su intuición mágica, apuntaba hacia el corazón del templo. Ilian avanzaba guiado por la energía de la espada, con un presentimiento creciente de que lo desconocido aguardaba. Los sonidos que rodeaban a Ilian eran un eco constante de crujidos y goteos, como si las paredes desgastadas del templo estuvieran susurrando secretos olvidados. El ambiente era frío y tenso mientras avanzaba con cautela hacia el centro del templo. Una amplia cámara se reveló ante él, y en su centro, un altar emanaba una luz brillante que iluminaba toda la estancia. En el altar, un resplandor dorado rodeaba un objeto que brillaba intensamente. Este objeto era una pieza metálica reluciente que reposaba sobre una losa de mármol. En el borde del tabernáculo, se podía ver una placa con una enigmática inscripción que decía, «Aquel valiente que descifre este enigma será digno de poseer esta pieza de la armadura». Las palabras parecían vibrar con un poder ancestral, y la espada escarlata zumbaba en respuesta al desafío. Ilian se sintió intrigado y desafiado, listo para enfrentar el enigma que se interponía entre él y la valiosa pieza de la armadura. Ante el altar resplandeciente, un enigma ancestral se alzó en todo su esplendor. Para obtener la pieza, la mente debes agudizar con destreza. Cuenta los rayos de la luna en el cielo nocturno, luego suma las estrellas, un número exacto. Este número divino, tan antiguo como el tiempo, abre el camino a la pieza en este templo sin dueño. Pero ten cuidado, pues el error no tolerará, y en la oscuridad del olvido, tu valía quedará. Ilian, de pie ante el altar resplandeciente, miró fijamente la enigmática inscripción en la placa de mármol. Las palabras del enigma giraban en su mente mientras la espada escarlata zumbaba con anticipación. Ante el altar resplandeciente, un enigma ancestral se alza, murmuró Ilian, reflexionando sobre las palabras del desafío. Para obtener la pieza, la mente debes agudizar con destreza. Mientras miraba hacia el cielo a través de una abertura en el techo del templo, observó las estrellas que brillaban en la oscuridad. Comenzó a contar los rayos de la luna en el cielo nocturno, lentamente, uno a uno, hasta llegar a un número preciso. Luego, contó las estrellas, una por una, asegurándose de no dejar ninguna sin contar. Sumar las estrellas, un número exacto, murmuró Ilian mientras hacía los cálculos en su mente. Al fin, cuando tuvo el número total, miró nuevamente la inscripción en la placa de mármol. Sus dedos temblaron ligeramente cuando lo escribió en un espacio designado en el altar. Este es el número que encontrado, anunció, con una mezcla de emoción y anticipación. Las palabras de la inscripción parecieron vibrar con un zumbido suave, y el resplandor dorado alrededor del objeto en el altar se intensificó. El objeto se desprendió del altar y flotó en el aire antes de deslizarse hacia Ilian. Con cuidado, Ilian aseguró la pieza en su lugar, y la espada y la armadura se fusionaron en una conexión mágica más profunda. La pieza de armadura encajaba perfectamente, un protector de pecho ornamentado que le otorgaba una mayor protección y confianza. Con la nueva pieza y con mayor confianza, avanzan por el bosque. Pero su viaje los lleva a un desafío aún mayor, cuando se topan con un grupo de brujos y brujas que se reúnen alrededor de un caldero humeante. Los brujos, sedientos de poder, desean apoderarse de la espada escarlata para sus rituales oscuros. La batalla que se desarrolla es un espectáculo de magia y astucia, con hechizos y maldiciones volando en todas direcciones. Ilian y la espada luchan con precisión, utilizando tanto la fuerza física como la magia que fluye a través de la espada. Los brujos y brujas conjuran tormentas y criaturas fantasmales para enfrentar a Ilian, pero él y la espada resisten, desplegando rayos y llamas que hacen retroceder a sus enemigos. La espada escarlata emite un resplandor rojo intenso mientras Ilian lucha con valentía, y en un estallido de poder acumulado. Ilian y la espada escarlata desatan una descarga mágica, que envuelve a los brujos y brujas en un vórtice de energía deslumbrante. Los hechiceros son arrojados al suelo, incapaces de mantener su magia. La tierra tiembla con la fuerza de la explosión mágica, y un silencio tenso se cierne sobre el campo de batalla. Lentamente, Ilian se levanta, aún sosteniendo la espada escarlata que resplandece con un fulgor más intenso que nunca. Los brujos y brujas, derrotados y sin poder, son testigos del poder que reside en la espada escarlata. Ilian, con calma, les advierte que usará su poder con sabiduría y responsabilidad y que la espada no caerá en manos equivocadas. Sin embargo, antes de retirarse del lugar de la batalla, sus ojos se posan en un rincón oscuro donde yace cautiva una criatura mágica, prisionera de los brujos. Con un gesto compasivo, Ilian libera a la criatura, quien, agradecida, le susurra una pista secreta que los guiará hacia la antigua ciudad de Tyro. Ilian se rodilla junto a la criatura liberada, una hermosa y etérea criatura mágica de nombre Godwan. Sus ojos brillan con gratitud mientras hablan con palabras que resuenan en la mente de Ilian. Godwan complacido, gracias, valiente viajero, por liberarme de las cadenas de la oscuridad. Tu corazón es puro y tus intenciones nobles. Permíteme ofrecerte una pista que te ayudará en tu búsqueda. Debes dirigirte a la antigua ciudad de Tyro, donde los secretos de la espada escarlata te aguardan. Pero ten cuidado, pues los peligros que acechan en su camino son muchos. Ilian agradecido, tus palabras son un regalo inesperado en nuestra búsqueda. ¿Cómo debo llegar a Tyro y qué desafíos debemos superar? Godwan aconsejando, sigue la guía de la espada escarlata, pues ella te conducirá hacia la ciudad. Sin embargo, ten en cuenta que en el bosque mágico de los susurros, te enfrentarás a un enigma que solo aquellos con corazones puros pueden resolver. La respuesta correcta allanará tu camino. Luego, debes sortear un laberinto subterráneo lleno de peligros mortales y guardianes mágicos. Pero, no te preocupes, estás destinado a triunfar. Ilian asiente con gratitud, comprendiendo la importancia de esta información. Con un último vistazo a Godwan, se levanta y se prepara para el próximo tramo de su viaje hacia la antigua ciudad de Tyro, consciente de los desafíos que aguardan en el bosque mágico de los susurros. Así, la batalla llega a su fin, no solo con la derrota de los enemigos, sino con una demostración del poder acumulado de la espada escarlata y su compromiso con un propósito superior.